Si hasta la luz se apaga sola, pégase dale vaya ahora Pa' soltar si un trago se toma, esta noche no hay quien la coja Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Desde ya Aquí está Omertan La ley del sonido Omertan 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 Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no paso, eso no paso Omertan Salgo a gastar uno poco, música en el ambo pa' que te relaje Al que me la baje uno poco, puedo reconocerla de ver si se la es única Y en el álbum fue explotar, todo el mundo me la mira, pide conmigo, no es más que mames Omertan No sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Tus manos, tus manos ya me daban frío, no tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte Omertan Confieso que en medio de tu descuido he conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante Las cosas cambian bastante, has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Omertan De la distancia que teníamos Lentamente estaba apartándonos Si es culpable aquí somos los dos Pero ella no Omertan Está mezclando DJ Leo Maris De Guanipa Me besé a tu novia, mala mía Me pasé de trago, mala mía Me cagué en el party, mala mía Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida Es solo mía Tú no la vivas Si te molesta, pues mala mía Así es mi vida Es solo mía No importa lo que digas En el mundo me quiere y por eso me imita Esa pasa en el party te encontré No sabía que venía con él Te me pusiste en el party, me abriste la puerta Tu novio se descuide y ahí entré Aquí estoy yo para darte lo que tú quieras Baby, aquí estoy yo para darte lo que tú quieras Baby, aquí estoy yo para darte lo que tú quieras Aquí estoy yo para darte lo que tú quieras Bebé, aquí estoy yo, yo Mala mía si te tumba el blanco mal Aquí estoy yo, yo Para darte lo que tú quieras Bebé, aquí estoy yo, yo Dame tu número pa' volverte a ver ¿A dónde están tus modales? Que no aprendiste ni a saludar Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? Dale, dale, ooh So nice to meet you You said we should go and get a room No If you wanna turn it on Go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on Go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Dime un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la Manuel Rodríguez El jefe El jefe Cardi sería popular Charcutería maestra Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo que estaba bonita Todo el mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita Atractiva como la reina Prodita toda la noche perrié Con la mano en la pared Ae, 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 ae Y no sé Y si no me acuerdo, no pasó Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Dime un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres Y el te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Hicimos suspicia Porque en la boda El piel la hace la paga Diseñador gráfico Alexander Rodríguez El que tenga tienda Que la atienda O que salga de ella y que la venda Si un hombre te la pegue Ese es un macho Es una mujer cuando pone los gachos Él no sabe que ella tiene suplente Es que hace tiempo nadie me pone caliente Que me mate con flores Y no con golpes Si él no te da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si se cansa le hago el relevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Así Si no me da cariño yo me atrevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si te llamo le hace el relevo Lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Pítate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo Coge tu cartera y yo manejo La música que suena DJ pom 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 El disco que tú quieras Pongo una de Yankee o de Don Deco Calderón Pa' pelear la noche entera Pongo una Biosuna, Baponi o Anuel Pa' escuchar la nueva Una BW y Yandel Hasta que la nena Si pudieras ver como estoy Hecho mierda sin ti Escondiendo el dolor Me deprime cada canción Esas que hablan de amor Como el que yo perdí De luna esa huella se dice No, 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 no Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumiar Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular Pienso que eres tú que vuelves a llamar Y me pega duro tanta soledad Después de unos tragos sale la verdad Estoy borracho otra vez Intentando entender Cómo es que tú puedes olvidarme Mientras no quisiera devorarte Estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche en vez de olvidarte Yo sigo extrañándote No sé por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué No sé por qué Yo por perro me lo busqué Y por eso te sazcané Llevo sin dos pa' que mover Pensando en usted Te prometo ya pagué lo que fallé Cuando suerte ese bobo tú me llamas También te recuerdes de los besos que te daba a ver Dime dónde estás no te consigo Tanto borracho loco quiero estar contigo Hoy no somos nada Ni amigos ni enemigos Pero cuando tomo pienso en darte castigo Solo llama Cuando tú me pienses en tu cama No te creas lo que dicen de mi fama Estás con otro pero sé que tú me amas Me amas Solo llama Cuando tú me pienses en tu cama No te creas lo que dicen de mi fama Estás con otro pero sé que tú me amas El lunes se vuelves a disimular Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumiar Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular Pero cada vez que siento el celular Pienso que eres tú que vuelves a llamar Y me pega duro esta soledad Después de un otro algo sale la verdad Estoy borracho otra vez Estoy borracho otra vez Intentando entender ¿Cómo es que tú puedes olvidarme? Mientras yo quisiera devorarte Estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche en vez de olvidarte Yo sigo extrañándote No sé por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué No sé por qué Yo por perro me lo busqué Y por eso tú estás conmé Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio La última vez que la vi Ella andaba con un tipo por ahí Qué cosa rara Ahora está encima de mí Qué está pasando Qué está pasando Yo no lo sé Sí Pero parece que ella se quiere vengar de él Él Si tu novio Te termina Yo te tengo la mejor medicina Yo te tengo la mejor medicina Si tu novio Ay, ay y ya Yo tengo lo que no yo no tenía But está Desarrollada originalmente Para silenciar y borrar Aquellos que se hacen llamar competencia Se prendió Se perdió, la encontraron cuando la luz se apagó Y en la disco cambió, el ambiente cambió Son los problemas cuando andan juntas Cualquier enemiga de hand y punta No se sabe cuál de las dos es más chuta Pero yo quiero probar de esa fruta Por ahí viene Macarena Que está bien buena Con su amiga Ana, nada las apaga La pruebas tú o la pruebo yo Me gusta despacito, pero ama el reggaeton Por ahí viene Macarena Que está bien buena Con su amiga Ana, nada las apaga La pruebas tú o la pruebo yo Me gusta despacito, pero ama el reggaeton Sientes que se apaga, se vuelve a aprender Rica que te ves, mami, tú te ves bien Déjame probar que ese olor en tu piel Me está acusando y no quiero retroceder ni un poco Tu nota en la mía combina, lo juro Déjate que eres mami, no seas ruda Y yo solo busco un sobeteo contigo Aquí misma en vivo Dos blo-blo-blo-plones, activa, se activa y siempre propone Dos blo-blo-blo-plones, el que se junta con ellas me descompone Hoy viene Macarena, que está bien buena, prozo a mi gana, nada las apaga La pruebas tú o la pruebo yo, me gusta despacito pero ama el reggaeton Hoy viene Macarena, que está bien buena, prozo a mi gana, nada las apaga La pruebas tú o la pruebo yo, me gusta despacito pero ama el reggaeton Si tú me miras, si tú, si tú me miras, tú sabes que tu boca se conoce con la mía Si tú me miras, si tú, si tú me miras, no empieces lo que sabes ya muy bien como termina Nena no vuelves con candela, que esto está buena, cuando tú me tientas nada me frena Se me sigue provocando tu piel morena, te voy a ropar un beso en este ritmo, suena bailando Si me miras, te miro y te agarro los labios y te beso mujer, te robo pa' mi casa hasta el amanecer Si tú me miras, si tú, si tú me miras, tú sabes que tu boca se conoce con la mía Si tú me miras, si tú, si tú me miras, no empieces lo que sabes ya muy bien como termina Puedes hacer lo que quieras, puedes salir con quien sea y borrar todas las fotos Pa' que nadie me vea, puedes estiar mis llamadas, puedes no darme la cara y jurar que tienes otro que estás enamorada Pero no te creo, no te creo, no te creo, no te creo nada Dile a todos que no te quise, cuéntales lo que no hice y lo que hice, que tus mentiras son buenas cuando otros se las dicen Baby, tú sabes bien que ustedes dos no son felices, tú tienes los ojos verdes pero ves tus días grises Y el que lo natural no se ensaya, vayas donde vayas, vas a pensar en mí, eso no falla Dentro de ti que encaja una batalla y es que tus ojos se ven las cosas que tu corazón no calla Haz lo que tú quieras, 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 yo sé bien quién eres y quién eras Tú vas a correr sola en la carrera, porque es que por mí tú Puedes hacer lo que quieras, puedes salir con quien sea y borrar todas las fotos pa' que nadie me vea Puedes estiar mis llamadas, puedes no darme la cara y jurar que tienes otro que estás enamorada Por eso quédate con ese orgullo, quédate de más ganas, llénate y de desenvenename Quédate con otro que no es tuyo, entrégale todo lo que me entregaste a mí Para ti siempre fui tu jebo favorito, el que llena cada requisito El que te hace el amor bien rico, exquisito, se siente tan sabroso cuando estamos solitos Puedes hacer lo que quieras, puedes salir con quien sea y borrar todas las fotos pa' que nadie me vea Puedes desviar mis llamadas, puedes no darme la cara y jurar que tienes otro que estás enamorada Cuando empiezas a bailar, me asusto, me asusto y lo noto en tu mirar, me gusto, me gusto Sonando esta canción y yo viéndote, si te acercas a mí no pares Y si te digo estás linda no hay otra vez, eso te gusta y lo sabes Sin ti no existe la discoteca, ya te he dado mucho y poco tú me das De la fiesta eres la pieza que falta, si pa' pasarla rico solo faltas tú Déjate llevar, estás ansiosa, lo puedo notar, todas tus ganas las puedo calmar Si yo soy lo que te hace falta y aquí solo faltas tú Déjate llevar, estás ansiosa, lo puedo notar, todas tus ganas las puedo calmar Si yo soy lo que te hace falta y aquí solo faltas tú Cuando empiezas a bailar, me asusto, me asusto y lo noto en tu mirar, me gusto, me gusto Sonando esta canción y yo viéndote, si te acercas a mí no pares Y si te digo estás linda no hay otra vez, eso te gusta y lo sabes Hoy vine a verte otra vez, yo solo quiero hacerlo otra vez Eso es lo que tú me hiciste, me dieron ganas de desvestirte Hoy salí a verte otra vez, yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste, me dieron ganas de desvestirte Un par de miradas y como si nada, va pasando el tiempo, se acorta la distancia Que te dan tus besos, que mis labios llaman, empezó en deseo, terminó en realidad Y ahora vente, es evidente, que yo te gusto, de lejos se siente Déjate llevar, que te abone el ambiente, sígueme el plan, que yo lo tengo en mente Cuando empiezas a bailar, no es justo, no es justo Y lo noté en tu mirar, te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote, si te acercas a mí no pares Y si te digo estás linda una y otra vez, eso te gusta y lo sabes ¡Oh, verdad! Mira esa niña como mueve ese booty, mueve ese booty demasiado espectacular Mira esa niña como mueve ese booty, mueve ese booty demasiado espectacular Mami, ponte, dale, así, pa' bajo, pa' arriba, muévete pa' mí Mami, ponte, dale, así, pa' bajo, pa' arriba, muévete pa' mí, muévete pa' mí, muévete pa' mí Como dice Daddy Yankee, pégate, pégate, que el dembo se baila fácil Tú tienes tu estilo, tú tienes tu flow, matando a la nigga, ponga reggaeton Nos vamos millones, sin corazón, mételo tú, nos vamos con to' Uh, y pégate más de mí, pégate, pégate, pégate más de mí Uh, y pégate más de mí, ven broma, mami, ven broma, mami, ven broma, que da'o Uh, y pégate más de mí, pégate, pégate, pégate más de mí Uh, y pégate más de mí, mami, vamos a hacerlo a mi manera Pégale cae esto el peso, mami, pégale cae esto el peso, wow, wow Pégale cae esto el peso, mami, pégale cae esto el peso, wow, wow Pégale cae esto el peso, mami, pégale cae esto el peso, wow, wow Póngmelo, 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 póngmelo Soy yo, yo lo, yo lo sé Voy a darte duro a ti y te gusta, girl Soy yo, yo lo, yo lo sé Voy a darte duro hasta el amanecer A mí me gusta cómo mueve esa nargota A mí me gusta porque la tiene redonda Si quieres vamos dale otra ronda No hay nadie que nos pare que tu booty me provoca Mami, volte, dale, así, pa' abajo, pa' arriba Muévete, mami, mami, volte, dale, así, pa' Bajo, pa' arriba, muévete pa' mí Muévete pa' mí, muévete pa' mí Muévete que, muévete que, muévete pa' mí Muévete pa' mí, muévete pa' mí Muévete que, muévete que, muévete pa' mí Oh, Mertan, la ley del sonido Oh, Mertan Vamos ya, que siga la parranda No vamos a pararla Dale que la noche es larga Ay, mira, mira cómo está Danza, danza Hay alguien que me gusta darle como tú bailas Danza, ahora dale otra vez, dale otra vez Danza, danza Hay alguien que me gusta darle como tú bailas Danza, ahora dale otra vez, dale otra vez En latina, europea, americana, como sea, africana, como se menea Rompe, rompe rodillas, bailando en la puta la morena, brilla, brilla Toma como noventa milla, que rica esa fruta, quiero la semilla Dale pa' que rompa la suela, move your body, ya no se entera Dale pa' que rompa la suela, move your body, body Ay, mira, mira, mira cómo está Danza, danza Hay alguien que me gusta darle como tú bailas Danza, ahora dale otra vez, dale otra vez Danza, danza Hay alguien que me gusta darle como tú bailas Danza, ahora dale otra vez, dale otra vez Entonces dime, cómo es que te pone el ritmo Loquita Entonces dime, cómo es que te pone el ritmo Loquita, loquita Ya, que siga la parranda No vamos a pararla Dale que la noche es larga Dame, dame, dame una botella Ahora algo me dice la criatura, bebé ¿Cómo es? Dame, dame, dame otra botella Ay, mira, mira cómo ella danza Danza Hay alguien que me gusta darle como tú bailas Danza Ahora dale otra vez, dale otra vez Danza, danza Hay alguien que me gusta darle como tú bailas Danza Ahora dale otra vez, dale otra vez Calumanta Danza, danza Calumanta Danza 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 No fue más worldwide, that's right Con rey en auténtico, esa es la que hay Nacho La criatura, bebé No te lo esperaba, yo lo sé Tapita Tapita, tapita, tapita borrar, no se acuerda la venada, se pone a bailar solita y da patacha Tapita, 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 tapita con una enough La punta de tapita se bajó todas las bandeas de Con esa boquita como de abuelita Estoy sediento de una tapita Específicamente lo que mi cuerpo necesita Ese carave para mi gripa Tapita, pita a borrar No se acuerda de na' Se pone a bailar solita y de patacha Tapita, pita a borrar No se acuerda de na' Se pone a bailar solita y de patacha Y ahora está borrada Ese vestido le queda preta Su perfume es que es alucinante Del que antes viví de sus llamantes Hay esa cintura dura que se mueve con locura Tú te crees la más importante No sé su iva constante Hace que me ponga atorrante Con tu estilo de implante Se ven pura como esa, te juro, no he bebido antes Tapita, pita a borrar No se acuerda de na' Se pone a bailar solita y de patacha Tapita, pita a borrar No se acuerda de na' Se pon a bailar solita y de patacha Tapita, 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 tapita sexto rey 3, 2, 1 Tapita 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 Tapita